Ese es el así llamado hermoso amor fraterno ¡Tonterías! Aquí tenemos el bot de hardcore Uno de los más complicados de la saga de Asgard Se dice como mitología digamos que Esta figura tuvo poca lanzamiento, poca unidad a la venta Pero en otros lados dicen que no es tan así digamos Es una pieza que básicamente es el mismo Sid Pero en blanco Hay una gran diferencia en precio digamos Un dios guerrero de los regulares Llegaron aquí a Chile Las ediciones europeas Fue el Hagen, Siegfried, el Sid Y Hagen, Siegfried, Sid Fenrir ¡Cállate, Shiro! Fenrir Es el otro que también llegó regular Pero bueno, aquí vamos a abrir Aquí dicen cosas Es el guerrero más temible de Asgard No, no sé Hay un libro que salió creo que es de un español Que se llama La Era Vintage Que si tienen la posibilidad de comprarlo Háganlo porque Ahí hay mucha información Y cómo se llama Y está bueno Yo no la he querido O sea, no es que no he querido No he tenido la oportunidad de comprarla Pero creo que la venden por Ebay También se puede comprar por Amazon Así que si tienen la oportunidad Yo les recomiendo que lo hagan Bueno, viene el manual Donde se ve la descripción De cómo se arma el personaje Y el signo Pero aquí dice Voy a echar el chamuyo aquí Pero aquí dice Z-Z-Rovu Es como que aquí dice Z-Rov El Rov son los nombres que le pusieron A la almohada divina, digamos El God-Rov God-Rovu Supongo Y aquí dice Vato Vato ¡Tonterías! Puedo estar metiendo un tollo gigante Pero es lo que creo Y esto no sé lo que es Bueno, acá viene Este plástico Que lo protege Y aquí está la distribución de las piezas Aquí está de nuevo Por si no lo vieron bien en el anterior Ahí está Seto Vato Yo creo que es mentira Pero bueno Veamos la caja primero El dibujo Aquí Chingo Araki En toda su esplendor acá Ahí lo que les decía Esta inscripción Creo que es el único que lo tiene No sé lo que irá Ahí está el dibujo Aquí atrás Tenemos El cupón Que está acá Ahí está Estos que están acá Estas cositas que salían Son consejos Que daban de ahí Como Pórtate bien Al cruzar la calle Ayuda un gato Puede ser Y ahí está el logo De Toy Animation Y bueno Eso es la caja Bueno y aquí tenemos Las piezas Blanquitas Como tienen que ser Y como les decía antes Esta básicamente Es igual Al Al Sid Solo que las caras Son distintas De hecho Ahí está el bot Está el bot al core Y es del Sid Y se Cacha la diferencia De los colores de ojo Hermano Hermano Como La figura es la misma El mismo molde Digamos El mismo pelo Está acá Ocho entero Y Ahí están los ojos Y los dos son Ahí Debería decir Meidin Yaman Vamos a ir colocándole Las piezas Yo siempre parto De abajo Hacia arriba Pero bueno Cada uno Aquí Como le guste más Digamos Mi recomendación De siempre Guantes Estamos hablando No de una figurita Que cuesta poco Digamos Entonces Todo a medida Es bueno Es bueno Así Ahora No ocupen esto Que son esos de vinil Son muy malos Se rompen De hecho Antes de partir grabando Este video Perdí dos Se rompieron Si pueden Comprender Eso que son azules Que se llaman De nitrilo Algo así Eso Esos son mejores Y duran más Esto Vamos acá Estas son las famosas Hombreras Que tienen Esa cuestión Extraña Hay gente Que se la Bueno No en estas versiones Así Bacanes Pero la He visto algunos Que le cortan Esto Como para que se parezcan Más al anime Yo no lo haría a Anika Pero yo estas piezas Normalmente no las armo Muy seguido Pero de vez en cuando Es bueno Darse el gustito De armarlo Y verlo Las partes de plástico Sería como básicamente La armadura Y aquí está El casquito Una de las gracias Que tiene La figura Del Sid Y del Bob Y principalmente Las Descartes Que fueron Las primeras veces Cuando empezaron A hacer casco Como más Con más piezas Digamos Como más Más complejas Los cabellos de oro O los cabellos de bronce Tenían Un casco Más simple Digamos Por ejemplo A lo más Tenían Dos Dos piezas O de frente No había una Porque tenía Esta articulación Acá Tiene esto De acá Son bonitos Los cascos Y obviamente Tenían la opción De dejarlo Sin la mandíbula O con Ahí está El Bob Dark Core Completito Pero hay mucha gente Que esta cola Que es del signo Se la coloca Acá en el brazo Puede ir Yo no lo pongo Porque No lo encuentro Como No sé Incómodo igual Como un látigo El Bob Dark Core Edición japonesa De 1988 Bandai japonaita Vamos a hacer aquí Ahora unas tomas Y papa Mi recomendación A la hora Que quieran Adquirir uno de estos Que se fijen bien Principalmente Porque esto es una de las figuras Que más se falsifica Como les comenté Anteriormente Esto es básicamente El Z Digamos Entonces Hay muchos pillines Que tratan de Imular la pintura Con un blanco Entonces Lo que se tienen que fijar bien Es la pintura del rostro Porque las pinturas De lo ¿Cómo se llama? Del rostro Es difícil de Imitar Digamos Nunca he visto Una versión Bien hecha Pueden ver Los ojos del Bob De son azules Así que eso ya Es un indicio Que les puede servir Y lo otro Igual Imitar el color Del signo Es difícil Espero que les haya gustado El video Eso no más Las espaldas Las espaldas Gracias.